de los que nos lanzaban estos adoquines. Antes de comenzar he visto un trocito del show del señor Abascal. Yo entiendo que se está en campaña electoral. Si hubiera revisado las campañas electorales se hubiera dado cuenta que la moda esa de enseñar adoquines no suele traer nada bueno y ustedes están a un pelo de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid. Pero sigan, sigan. Señor presidente, señor Sánchez. Este ha sido un año dificilísimo para todo el país y además ha sido un año muy complicado para el Gobierno. Y yo creo que eso es de justicia reconocerlo. Ningún Gobierno se había enfrentado a una situación como la actual. Precisamente por eso nosotros hemos estado siempre que ha hecho falta. Siempre que ha hecho falta estar al lado del Gobierno y apoyarle las decisiones difíciles hemos estado. No siempre hemos estado de acuerdo en todo. Pero nosotros siempre hemos estado. Ahora bien, si hacemos balance de este año es imposible no dar cuenta de que a las dificultades pues inmensas de los españoles por la crisis, por la pandemia por la situación en la que vivimos se ha añadido un considerable desorden institucional. Las restricciones de la movilidad nunca han estado claras. Los ciudadanos nunca han sabido cuáles se aplicaban, cuáles no, a qué hora sí, a qué hora no, cuáles en una comunidad autónoma, cuáles en otras, cuáles estaban en vigor y cuáles dejaban de estar. Tal es así que a día de hoy no sabemos, no lo sabemos los que estamos en esta Cámara y no lo sabe nadie afuera, cuáles van a ser las que se van a aplicar el día 10 de mayo y eso genera mucha incertidumbre. Como otro ejemplo de desorden institucional, la cuestión del ingreso mínimo vital. Siempre lo decimos, pero es que un millón de españoles lo solicitan, 150.000 lo cobran en una situación de inmenso caos. O la situación de las ayudas. Ayudas que se anuncian, que luego llegan tarde, que a veces no llegan, que otras son préstamos, que otras no acaban de llegar y que una buena parte de los españoles todavía están en una situación de caos o de incertidumbre. ¿Enfrente qué? Pues enfrente el show del señor Abascal y este fenómeno fascinante que hemos visto hoy con el señor Casado, que ha sido fascinante ver este año y medio, porque le hemos visto defender milimétricamente una cosa y exactamente la contraria de los estados de alarma. Le hemos visto defender, primero que el estado de alarma era necesario, después que el estado de alarma era nefasto, hoy prácticamente casi echarlo de menos. Y esto no puede ser porque el señor Casado sea inconsistente, porque el señor Casado puede ser otras cosas, pero inconsistente no es. Yo creo que esto es por otra cosa. Esto es simple y llanamente porque la prioridad del Partido Popular nunca ha sido acabar con la pandemia, ha sido aprovecharse de la pandemia, hacer la política de la tierra quemada y del egoísmo. Hasta ahora, y yo lo puedo entender, señor Sánchez, al Gobierno le ha bastado, claro, teniendo esto enfrente, le ha bastado con los grandes anuncios. Pero ahí fuera, en esa otra realidad paralela, en la realidad cotidiana de miles de millones o de millones de españoles, no basta con los grandes anuncios. Se empiezan a agotar los ahorros, la paciencia y la capacidad de resistencia de los españoles. Es urgente que el Gobierno pase de los grandes anuncios a las transformaciones en la vida cotidiana de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Errejón.